Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues, te envío a hijos de duro rostro y de emprendido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el territorio, y aquí eran pusiste sobre la base del campo, y por cierto, secos y de gran manera. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú nos hablas. Los que dijeron sobre estos huesos sin hile, huesos secos, oí palabra de Jehová. He aquí, yo a encontrar el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendrones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No hay fuerzas para cultivar Has pensado abandonar Esa suena, ese enero que tu alma está La mente dice no, no lo puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montana se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzaste Cuando parezca como si uno puede esperar Y se ve como si el camino llego a su final La corona de gente crea Cuando presionan las vueltas Tu favor no te detientas Porque te vas conmigo Y la esperanza te harán Y nada más allá Y la fe te da la fuerza Y el rebelde, el rebelde será Ahora es tiempo para pasar Si no hay que pasar la humanidad Y nada y celebrar lo que vendrá Buscando a mi yo Y las palabras que me van Y cantando a pagar Y el fuego que hay en ti Las que me escondirán Y el rebelde, el rebelde, el rebelde, el rebelde Y el rebelde, el rebelde, el rebelde Y el rebelde, el rebelde, el rebelde, el rebelde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!